Y vamos a meterle fuego en ese programa rico y sensacional Así que mis amigos, continuamos adelante Esa grabación nos dice, y se llama nada más y nada menos La grabación de Se Rompió la Tumba ¡Abrós! Esto nos dice así, suena con sabor Vamos a meterle acelerador Nos dice, Se Rompió la Tumba Oigan nomás que chulada Oigan nada más que guaracha Algo de sabroso Se lo vamos a dedicar a todas las cámaras que están videofirmando el programa Del sonido trombón Bienvenido al mundo de los sonidos ¡Vámonos! Se Rompió la Tumba ¡Súbele! ¡Ahí le va! Con sabor Se abre la rueda Se baila bonito ¿Dónde está haciéndose la rueda más grande? Mira ¿Cómo se llama? Se Rompió la Tumba Voy en la Tumba ¡Venga esa huaracha! ¿Qué cosa? Voy en la Tumba Video Filmaciones Vargas Ya los romperos llegaron Si no se les olvide que el sábado estamos en Santa María de Sacuacán Escandaloso, rumba caliente, cada quien con su equipo Mañana estamos todos gratis en Tepetisla Apretando en un rincón, en un rincón Y dice Sonido retro ¡Oy! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Oye mi tumbador! ¡Oye mi tumbador! ¡Estamos tocando con viniles! ¡Es cierto pichismo! ¡Ah cabrón sí! ¡Échale! ¡Gíralo! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Oye mi tumbador! ¡Ahora métete en el fuego, Lucio! ¡Ahí va! ¡Baje carita de milagros! ¡Aye milagros! ¡Hace milagros! ¡Aye sabe a caos! ¡Mucho piano, maestro! ¡Oye mi tumbador! ¡Oye mi tumbador! ¡Esas son las gorachas chulas! ¡Esto es costeño! ¡Esto es colombiano! ¡Con ritmo cubano! ¡Otro verso de piano, maestro! ¡Otro verso de piano! ¡Ajá! ¡Oye mi tumbador! ¡Oye la tumba ya se rompió! ¡Oye mi tumbador! ¡Esto es el fuego de con vos! ¡Métele fuego! ¡Oye mi tumbador! ¡Métale fuego! ¡Oye mi tumbador! ¡Ahora gócelo! ¡Oye mi tumbador! ¡Dale sabroso! ¡Dale sabroso! ¡Cristina la rumbera! ¡Piano maestro! ¡Allí está la rueda, mirad! ¡Cómo me encantan los clubes de baile! ¡Cómo me gusta la rueda! ¡Unos entran! ¡Otro salen! ¡Pero todos gozan! ¡Otro salen allí! ¡Viajado con sentido nenuco! ¡Ahí va! ¡Échame la mano, macondo! ¡El del piano es macondo, eh! ¡Toca ese piano, papi! ¡Vamos a hacer trabajar al del piano! ¡Hasta que se le pongan chatos los dedos! ¡Hasta que se le pongan! ¡Como el doctor Simi! ¡Hasta que se le hinchen como salchichas! ¡Ahí va! ¡Qué sabrosa necesidad para salsitas! ¡Mi esposa! ¡Un saludo! ¡Leyza! ¡Hoy quiero tomar! ¡Échale Rivo! ¡Ya te vi, Rivo! ¡Ya te vi, Rivo! ¡No hace ruido, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye mi tumba! ¡Mi mierda linda la luna me llama! ¡Oye mi tumba! ¡Oye no! ¡Oye no! ¡Oye no! ¡Oye no! ¡Oye mi tumba! ¡Se rompió la tumba! ¡Se rompió la tumba! ¡Sí señor! Oigan mi tumbador, tenemos solamente un tema allá Porque viene la presencia de Mayim Linares Filmagia y calidad en video Filmaciones Vargas Filmación Vargas Filmación Vargas Filmación Vargas Filmación Vargas Gracias. 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 Gracias.